¡Suscríbete! Para cambiar al pajarote Los tire rods le llaman Aquí está la barra Miren, déjese lo muestro Aquí está Es esta Es esta la barra Esto nos la vamos a llevar Para que se la cambien Y el filtro del aire también Porque ya tiene un poquito que no se lo ha cambiado Para que no me gaste mucho combustible Entonces vamos a llevar al mecánico Para que le haga su teje y maneje ¿Cuánto costó? Fueron como 590 entre las dos cosas Vamos a llevarse ahorita Y no voy a trabajar un día o dos Voy a dejarla para que la arreglen Lavar el camión, no voy a regresar si Dios quiere Y a ver si para jueves Olví a regresar una carguita Para descansar estos higuitos ¿Qué onda mis amigos? Seguimos, seguimos Seguimos con el video Ya vine para acá para la yarda A que me alinearan el camión Como les dije que iba a comprar la flecha A este la Los, ¿cómo se llama? Los, ah Tire rods, algo así Las puntas que van en la barra de dirección Este, ya estaban dañadonas Y ya este Se las compramos todos los días Más que fuimos al béisbol 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 ¡Abran! 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 Bueno, no hay trabajo ahorita. Ay, pero está muy mal pagado. Entonces, este... Yo ayer me vine a... A que se las cambiaran. Su alineación. Y también ya... Ya lo alinearon. También ahí el pelo lave. Miren. Aquí donde lo lavo aquí en Fontana está muy bueno. Lo único que todavía estaba... No estaba un señor ahí lavándolo. Está muy... Muy lento, pero... Me salió la pena. Me quitan toda la grasa. Todo lo que estorba. Todo lo que se mira feo. Entonces... Quedó... Muy bien. Quedó muy limpio. Muy bien. Ese es un buen trabajo ahí. Miren. Pero tengo un pequeño problema. Déjenles muestro. Este... Déjenme enseñar. Esta... Argollita que está aquí así. Esta. Esta está liqueando en aceite, miren. Pero no sé cuál es el motivo. Ya lo apretaron ayer. Pero no sé... Que show. No sé qué show. Voy a... A ver si lo quito y le echo silicón. Silicón no. Es de flor. Para... Para que deje de liquear. No hay trabajo ahorita. Está muy complicado porque... Los Ángeles están haciendo huelga. Entonces voy a... Entonces voy a... A mirar. Bueno, es de ahí. Y también se mira que está liqueando la mayoneta del aceite. Un poquito. A ver qué pasa. Aquí se ponen los mentados de camarones. Chapo Guzmán. Aquí en Fontana. Miren. Ya está ahí el marisco. Es como el tipo carreta. Estamos a llegar a ver si hay servicio. Para grabarles. No es porque sea tan glotón, ¿verdad? Pero... Les voy a grabar. ¿Qué tal mis amigos? Ya estamos aquí en Fontana. Como les mostré en el videíto. Ahí cuando iba pasando. Aquí estamos en Mariscos Rodale. Estamos en Fontana. Exactamente frente de la Thermo aquí. Para toda la camionada. Todos los troqueros que... Que les gustan los mariscos. Me acabo de ordenar un Chapo Guzmán. Aquí lo tienen. Está la carreta. Exactamente. Estamos enfrente de la Thermo Quinto. Compré a un Chapo Guzmán. Me lo van a agarrar para llevar. Porque pues es grande. Y no me lo voy a acabar todo. Y me lo voy a comer allá en el... El troque. En la yarda. Les muestro cómo se mira el lugar. Miren. Aquí están todas las especialidades. Todos los cartillos. Los mariscos sonales. Aquí están todos los cartillos. Con el sello. Mariscos Rodale. Ahí les mandaron ayer. Hay meses para comer. También para gente que le gusta comer. En fin de lugares. Hay meses. Aquí están los que están en el nuestro. Punta mina. El Chapo Guzmán. Lo agarrar para llevar. Porque les digo no. No este... Bueno, aquí estamos levantando. Los mariscos. Aquí con los mariscos sonales. Aquí en Montana. En el frente del Eterno. Aquí todo lo que viene. Este... Si eres de buen comer. Pues está grande. El Chapo Guzmán se llama. Pero puedes... Para llevar. Yo lo pedí para llevar. Para comer una cantidad. Y más tarde más otra cantidad. Dale, compadre. Nos miramos. Aquí estoy en la yarda. Aquí en Montana. Miren. Están viendo los nuevos. Los chatos. Están allá en Europa. Así que así ya me voy mirado. Muy bonito. Yo voy a Arizona. Nice, señor. Uy. Yo me he visto hasta el X, pues. Hasta el eléctrico. Tantarrón. Algunos centímetros más tarde. ¿Qué onda mis amigos? Aquí estamos ya de regreso. Ya estamos este... Después de todo lo que pasó. De la... De la... Que nos comimos el cóctel de camarón. Todo eso. ¿Vale? Este... Pues aquí estoy ya. En Texas. Llegué ayer a las 5 de la tarde. En... Este... ¿Cómo se llama? Anthony, Texas. Aquí la entrada. Pasándolo de México. Ya me voy a quitar un baño. Para andar pesquisitos. Este... Nomás aquí tengo un pequeño problemita. Me parqueé. Se le parqueó aquí a una camarada. Que tiene... Tiene su camión al lado de mí. Pero... Mi compa se... Se parqueó muy adelante. Y... Pues no me dejas. Ahora sí que... Que pasar. Va a tener que... Me voy a entrar a la derecha para allá. Y luego la regresé un poquito. Y agarrar. Dame. Déjenlo muestro. Porque... Esto va a ser mentiroso. Miren. Si se dan cuenta. Todo lo que quedó ahí adelante. Miren. Pues no va a poder abrir la salida. Está para el lado derecho. Entonces lo que voy a hacer. Me voy a abrir para el lado izquierdo. Me voy a abrir para aquel lado. Para el lado izquierdo o derecho. Me voy a revesar un poquito para mi izquierda. Y... Este... Y salir. Porque si no no voy a poder. Vamos a hacer la maniobra. Como les dije. No la libro aquí en mano derecha. Porque los camiones quedaron cerrados. Pero... Me voy a ir de acá derecho. Lo voy a revesar un poquito más. Para acá. Para. Lo voy a ir de acá. Me voy a abrir este cojujita. Uno los entiende. Llegan en la noche de todos... ...este... desvelados no hay modo de no me quiero más acostarse nomás esta maniobra no la he podido ver si me como se llama si he gastado caminos aquí en la noche o en la madrugada entonces bueno que ya lo logramos hacer aquí vamos a salir ahorita 10 horas de manejo supuestamente dice aquí pies que en 10 a ver cuantas horas llevo y 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